Bueno chicos, continuando entonces, retomamos con esta placa que es muy importante, que hablábamos de qué es la modernidad. Entonces, ustedes cuando leen estos conceptos, rápidamente uno puede desarrollarlo al tema de la modernidad leyendo cada una de estas palabras. A eso nos referimos cuando, por ejemplo, tenemos que buscar un concepto que nos dé un significado sobre algo. ¿Qué es mi ciudad? Nos referíamos, por ejemplo, a encontrar la manera de poder decir en una sola palabra o en un concepto, ¿qué era para mí mi ciudad? En este caso, yo puedo decir que la modernidad es conocimiento. La estoy definiendo ya, ¿qué es la modernidad? Conocimiento, es ciencia, es cambio, es descontrol, sí, porque el hombre creía que todo lo iba a poder manejar y se empieza a dar cuenta que se le torna inmanejable a algunas situaciones, ¿verdad? Seguiremos viendo y profundizando. Es guerra la modernidad, lo que sigue después de la modernidad también. Son utopías, son vanguardias, es vanguardia. ¿La modernidad qué es? Es vanguardia. ¿Cómo no va a ser vanguardia con estos hombres que aportaron lo que aportaron al pensamiento y al cambio? Por eso también es cambio. Entonces, ¿en dónde está todo esto reflejado? En la filosofía, en el individualismo, en las acciones comerciales. En la razón, en el racionalismo de Descartes y la devastación. Pero todo esto, ¿a qué lleva? A mucho progreso. Respecto de lo que pasaba antes, obviamente, era progreso. Pero había un costo. Muchos. Depende la variable económica, social, política, siempre existía un costo. Ya entraremos ahora un poco en la parte política. El iluminismo, ¿qué es? ¿Qué es el iluminismo? Como parte de este momento de la modernidad. Es una corriente cultural e intelectual. O sea, no eran ninguno tontos estos tipos. El término iluminismo no les quedaba grande. Se dio en Francia, Inglaterra y Alemania. Una nueva corriente de pensamiento del siglo XVIII. Incluso surgido el racionalismo, paralelamente surgen otras personas que pensaban que había que entender las cosas a través de lo empírico. El empirismo también aparece en el XVII. Concluye todo esto con las revoluciones industrial y la francesa. Y la aparición con Lux como su primer vanguardista del liberalismo. El iluminismo. Vamos a seguir en algunas placas desarrollando un poco el iluminismo y su relación con todo lo que tenía que ver con Descartes, la razón, las revoluciones que se vienen. Eso vamos a ir empalmando. Porque toda esta modernidad es un momento de varios cambios en guerras, revoluciones y vamos a entender por qué se dieron. Acá el tema es que entendamos, que comprendamos, o nos lancemos a intentar comprender cómo las cosas se fueron sucediendo. Entonces estos hombres, si estaba la subjetividad, si había nacido la subjetividad, digamos, al cortar lazos tan fuertes que había con lo anterior, el hombre a partir de Descartes se lanza, se lanza, se lanza y acá aparece como fundamento la libertad individual. La igualdad de los hombres, la igualdad de los derechos. ¿En qué momento antes podía haber surgido cualquiera de estos conceptos? Era imposible. No se hubiera entendido, hubieran estado fuera de contexto. Como todo es procesal y todo se va dando como proceso de cambios, empieza a aparecer el concepto de la libertad individual. Da lugar al surgimiento del liberalismo político, las soberanías nacionales. Empieza a aparecer toda esta cuestión de, che, políticamente estamos así, pero podríamos estar mejor, ¿no? ¿Y cómo se estaría mejor cortar y seguir cortando y cortando los lazos de lo encapsulado, como digo siempre, de una persona que gobierna y otras una sola por el derecho divino, digamos así, ¿no? Empieza a aparecer ese concepto de la división de los poderes del Estado. Me voy adelantando un poco, pero el iluminismo también es todo eso con alguno de sus actores principales. No admite más la concentración del poder en un solo rey, como dice acá, ¿no? Entonces, un inglés muy importante, empirista, él, es John Luke. Este John Luke aparece con su teoría del pacto social. El pacto social para John Luke, gran revolucionario inglés, por supuesto, 1632-1704, comienzo del 18, miren ustedes. O sea que estábamos a... 89 menos 4 sería... 83, 4. Sería de la... 85... 84... 1780... claro, 17704... 80 y pico de años de la revolución francesa. Me quedé totalmente out, pero no lo voy a borrar. Sigamos. ¿Qué quiero decir con esto? Este John Luke aporta todas estas ideas sobre el pacto social. Luego lo va a agarrar un Rousseau, un francés, y va a desarrollar la idea del contrato social. Porque entendía Rousseau que el pacto social no era suficiente para garantizar a la población las ideas de libertad y un montón de ideas que aparecen y las vamos a ver en placas subsiguientes con John Luke, ¿no? Y el resto de franceses también. Siguiendo con él, podemos decir también, la tierra, dice él, fíjense en el momento ese, 1704, la tierra es un bien ilimitado, pero un bien ilimitado, debe ser compartida. O sea, no la habían nominado tanto para decir es limitado, es ilimitado, decían ellos. Compartida con acceso para todos, no para unos pocos. Entonces, atención, que eso, si hacemos analogías con el hoy, puede haber. Esas, pensemos, pensamiento crítico, puede haber situaciones que pensemos que hoy hay cosas que sean parecidas como analogías, ¿no? Debe existir el derecho a la propiedad. Observen lo que aparece acá, el derecho a la vida, a la libertad, a la posesión. Es un cambio rotundo. Son ideas justamente revolucionarias, porque eran hombres que estaban en contra de todo lo que estaba establecido en ese momento. Entonces, ¿cómo no enchufarse cuando uno lee una cosa así, 200 años atrás, 300 años atrás? Es increíble. Este fue este John Luke. Derechos deben ser garantizados por un gobierno. Estaba diciendo, o sea, que los derechos que él está buscando deben ser garantizados por un gobierno. Que en ese momento no había manera, porque estaba todo monopolizado por los gobiernos, como decía Nicolás, que dependían de un rey, que gobernaban por derechos divinos para siempre, han parado en esa cuestión religiosa, que eran de las patas que quedaban todavía de donde se podían agarrar, que eran con estos gobiernos monárquicos. Había que seguir. Estos buscaban soltar esas ataduras a esas patas que tenían que ver con el pasado. En este caso, con la institución poderosísima de la Iglesia, ¿no? Está claro, creo. El iluminismo. Aparecen tres franceses ahora revolucionarios, que desde Francia empiezan a emerger, y miren las fechas, ¿no? De cada uno de ellos de nacimiento y muerte. Voltaire, Montesquieu, Montesquieu y Rousseau. Rousseau es uno de los inspiradores, por supuesto, dije hace un ratito, de Mariano Moreno acá en la Argentina. Mariano Moreno lee mucho Rousseau. Y Mariano Moreno, una de las grandes creaciones que hace acá en la Revolución de Mayo, está inspirada en Rousseau, ¿no? Luego vamos a entrar en detalle con eso. Este gráfico me gusta porque aparece lo que... Ya había aparecido Gutenberg en su momento, con la imprenta. Bueno, ahora aparece la enciclopedia. No es que aparece de repente la enciclopedia. No, señor. Toda esta gente dice, hay que dejar registrado, como lo había mencionado antes. Todo esto no puede ir quedando así suelto. Tenemos que armar algo para que la gente se nutra de conocimiento y evolucionemos, porque somos algunos los iluminados y el resto es muy bruto, digamos así, hablando mal y pronto. Entonces, creía que había una gran ignorancia, por supuesto. Entonces ellos necesitaban esa apertura, fíjense, de que todo el mundo tenga acceso a conocer. Todo el mundo pueda empezar a pensar y a sumar qué pensamientos revolucionarios realmente, ¿no? Quizás para varios de ustedes entender lo revolucionario tiene que ver con algo muy petardero, muy... No, pensemos así. Existía una manera, unas zonas de confort, que era lo que manejaba todo. Se propaga hasta el siglo XV, va en su transición cambiando, y ellos dicen, basta de todo eso, basta de todo eso. El hombre puede, la subjetividad que surge con Descartes, ¿sí? Vamos, la divulgación, o sea, lo que les interesa era la divulgación del pensamiento, no que quede ahí quieto y encapsulado. Entonces estaban en la enciclopedia, lo teníamos a Diderot y a Dallemberg, que eran los que la compaginaban, pero con la ayuda de Montesquieu, Rousseau y de Voltaire, iban ellos en la redacción de lo que era ese libro enciclopédico que querían sacar. Estos pensamientos iluministas, la razón en el hombre, los hombres iluminados son los que pueden ordenar este mundo. Los hombres iluminados son los que pueden ordenarlo. Qué difícil para alguna gente, como el gráfico de la derecha, que eran conservadores, entender todo esto. El conservadorismo normalmente está en una zona de confort, en el cual si hay algo que lo conmociona, lo conmueve, o lo saca de ese lugar como pieza de ajedrez que ocupa determinados movimientos y nada más, claro, es algo que lo, no es que no lo inmuta, la inversa, lo molesta. No está bueno, me intranquiliza, sería. Bueno, esto es lo que hacían estos locos. Eran gente que, y tan inquieta que intranquilizaba con sus ideas permanentes. El gráfico lo dice todo. Te ataco con un libro, te ataco con el conocimiento, el pensamiento de los iluministas, transformarla, interpretarla, ordenarla y proyectarla a la realidad. No solamente era entenderla, era proyectarla, dominarla, comprenderla, ¿sí? El hombre iluminado, ¿por quién? Por la divina razón. La enciclopedia provocaría, por supuesto, en esta diapo, para que quede claro, esta gente provocaría, miren lo importante, tres revoluciones. O sea, la francesa, la inglesa, Estados Unidos, o sea, imaginémonos el aporte que tuvieron. Entonces, en el iluminismo, la meta, ¿cuál era la meta? ¿Qué es el iluminismo? Es, con todo este material filosófico y científico que estaba dando vuelta, Copérnico, Galileo, Descartes, todo lo que estaba existiendo, los nuevos pensamientos dijeron, hay que erradicar la ignorancia, lo que veníamos hablando, libre acceso al conocimiento, progreso, catalogar el conocimiento, divulgar el conocimiento, acá tienen todo. Se arma el mapa conceptual solo, chicos, o sea, con esta diapo, más o menos, formación integral del ser humano, posibilidad, qué palabra, apertura y libertad. La enciclopedia representó el espíritu ilustrado, fue eso, fue el espíritu ilustrado. No podemos hablar de la modernidad en estos siglos sin mencionar lo que representó la enciclopedia, ¿no? Por último, ¿qué pasa acá? Si había tantos revolucionarios con ideas tan novedosas, cae, termina cayendo con la toma de la bastilla, en el año 1789, 14 de julio, cae la monarquía francesa. Al caer ese gobierno de los políticos francés, cae, rueda la cabeza de los 16, por supuesto, y es la revolución francesa. Una revolución que, como venimos explicando, tiene una concatenación de hechos que no fue repentina. Tiene que ver con cosas que pasaron también en la guerra de la independencia de Estados Unidos, tiene que ver con la revolución inglesa, en su año también, tiene que ver todo lo que pasaba en lo contextual y en la cabeza de estos locos, de estos genios, que decían, las cosas tienen que ser cambiadas, el hombre se va a hacer cargo del mundo. Tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la postmodernidad. Se me está haciendo largo el teórico, pero tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la modernidad, con ese término de que el hombre es capaz de dominar y transformar el mundo. Miren, ellos lo están cambiando. No son pasivos, actores pasivos medievales, no. Son actores netamente activos y generadores de dinámicas de cambio. Acá está. Esa guillotina, por ejemplo, representa lo que le pasó a la cabeza de Luis XVI. Y a partir de ahí surgen las nuevas ideas de Luc, las nuevas ideas de estos muchachos franceses. Oposición a la monarquía reinante, la muerte de la monarquía, es una actitud netamente antirreligiosa. Por eso dice eso ahí, por eso lo puse. Porque, por supuesto, era una actitud que el gobierno, se acaba el gobernar por derecho divino. El gobierno por derecho divino no va más. A partir de acá, de ahora, perdón, una mosca, un cambio de inflexión, un punto de inflexión en todo esto. Entonces, el único derecho divino, ¿quién es? La razón. 1637 Descartes. Miren el punto de inflexión que hace Descartes para todo lo que van a ser luego las corrientes revolucionarias, ¿no? El hombre iluminado marca el rumbo y transforma la realidad. Sigamos. Entonces, la realidad puede ser ordenada. La burguesía, la nueva clase social, aparece la burguesía. Por supuesto, como son cambios de orden social. Ya conocen el lema libertad, igualdad y fraternidad. Pero la palabra que me gusta a mí es esto. Quien no se sube a este tren de la modernidad queda fuera. El desarrollismo, la domesticación, el dominio. Todas esas palabras que son bastante crueles hoy, cuando las estamos hablando, dominio de la naturaleza, domesticación de la naturaleza. Miren la analogía que estoy haciendo. Pensemos. Entonces, guarda. Estamos en un momento donde el hombre todo hace, todo puede, todo quiere. No hay límites. El mundo está hecho para ser dominado por el hombre. ¿Ok? Que se tren de la modernidad en lo francia, en lo cultural, e Inglaterra en lo económico, por supuesto. Una división, por más que existían iluminados en los dos lados, pero qué importante estos franceses y estos ingleses para toda esta gran dinámica de cambio que se ha dado en estos siglos. No. 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 Gracias.